en la que es viernes 7 de diciembre del 2018 tenemos el día de la noche auto existente kan akbal el kin o día número 43 de los 260 kines del calendario sagrado maya solkin tenemos un portal de activación galáctica los casilleros en verde que son 52 son portales de activación y la energía es más intensa mantener nuestra paz nuestra armonía en este día con el tono lunar 4 can auto existente definimos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada otra escena maya de el sol a jao amar incondicionalmente despertar trascender el ego y lo hacemos a través de la energía de la noche akbal que siendo más intuitivos prestando atención a los sueños los sueños son viajes astrales que hace el alma los cuales nos brindan información y la noche también se relaciona a nuestras sombras a nuestro lado de noche a menudo nuestras sombras se ven reflejadas en nuestros sueños prestar atención la noche akbal es el sello solar maya número 3 la noche es la noche es ese oscuro misterio que nos brinda descanso sanación paz entendimiento la noche se relaciona a la intuición a los sueños a la abundancia a nuestras sombras nuestro lado de noche hoy es un buen día para prestar atención a la intuición si estás en una situación haciendo una negociación vas a tomar una decisión importante y de alguna manera todo lógico suena muy bien pero intuyes tienes esa sensación es nuestro sexto sentido quizás presta más atención revísalo bien porque la intuición es nuestro sexto sentido la mayoría no lo utilizamos los días noche la intuición está más más sensible verdad entonces utilizarla en la noche también nos pide que prestemos atención a nuestras sombras un buen día para ver nuestras sombras las cuales se van a ver especialmente reflejadas en nuestras relaciones o es probable que a lo mejor tenemos algún tipo de no sea alguna discusión con alguien etcétera defendemos nuestro lado pero lo que nos choca nos checa especialmente en las relaciones familiares y la relación de pareja los sueños son viajes astrales prestar atención al sueño todos soñamos a menudo no nos acordamos si no te acuerdas de tus sueños te recomiendo que antes de dormir tengas una intención clara para recordarlos pongas alguna jarrita con agua contenedor con agua cerca de la cama esto un maestro me lo compartió y se me hizo muy interesante y si funciona y usualmente despertarnos una hora una hora y media antes de lo que usualmente lo hacemos poner un despertador y volvernos a dormir porque en ese espacio es probable que vayamos a ese a lo que se llama el cuarto estado de dormir que es cuando se nos mueven los ojos el REM verdad que en inglés rapid eye movement entonces bueno la noche es el soñar la abundancia la intención el tono lunar 4 can auto existente los cuatro puntos es la vibración para definir es la medida también son los ciclos recordándonos que bueno todo es ciclos verdad y los mayas nos los quisieron hacer saber realmente con toda la información que a menudo pasamos por ciertas situaciones al mismo tiempo presta atención la cuestión es elevar verdad de alguna manera responder más a las situaciones en vez de reaccionar inconscientemente como la mayoría y también es cerrar ciclos un buen día para prestar atención a cerrar algún ciclo no sé algún trabajo algo que que el ciclo ya se cerró especialmente que estamos ahorita pues en el mes de diciembre el cual por el calendario gregoriano el final las celebraciones y muchas personas tienen tener a uno se puede deprimir fácilmente y bueno la mejor manera es cerrar ciclos y bueno la mejor manera es cerrar ciclos para empezar el nuevo año y es cuestión de enfoque si nos enfocamos como en pérdida lo que vamos en lo nuevo en lo que se va a abrir todas las oportunidades también las cuatro son las bases y se relaciona mucho a los valores prestar atención a nuestros valores nos guía la tormenta aquí lo tenemos en la cruz de oráculo la guía es la tormenta kawak que es el sello solar maya número 19 y la tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza una tormenta tranquila nutre pero cuando se junta con otros factores puede ser una tormenta de cambio estamos en un año de grandes cambios y la tormenta anuncia cambio pero la tormenta nos los hace saber verdad la tormenta avisa especialmente con estas energías de todo lo que estamos transitando estamos purificándonos emocionalmente y soltando y después de la tormenta llega el cama la calma un buen día para aceptar el cambio a menudo podemos sentir que el cambio nos produce dolor y realmente no es el cambio lo que produce dolor es la resistencia al cambio aquello que resistimos persiste con la misma intensidad el propósito de la tormenta es la autogeneración ayudándonos a catalizar que es catalizar catalizar es acelerar procesos ciertos procesos estamos en el cruce de caminos ciertos procesos que se tienen que dar para nuestro cambio porque como seres humanos somos es fácil entrar en una zona de comodidades por eso que sin crisis no hay entendimiento y crisis es igual la oportunidad canalizar la energía y si no la canalizamos podemos sentir emociones densas malestar y nuestro enfoque depresión si estás sola quisiera estar en una pareja porque estoy sola porque estoy solo nadie me quiere tu enfoque es tu realidad recuerda después de la tormenta llega el sol si estás transitando alguna crisis en vez de preguntar por qué me pasa esto para qué me pasa en qué me puede ayudar y utilizarla para crecer y bueno estamos en la onda encantada de el sol 13 días a partir del 4 de diciembre hasta el 16 de diciembre de de diciembre del 2018 tenemos esta energía del sol cual marca un propósito ahorita estamos en el peldaño número 4 con la energía de la noche pero el sol nos invita a 13 días para amar incondicionalmente sin condiciones realmente eso no significa soportar abusos hay que aprender a poner límites especialmente con la familia ahorita van a ser unas pruebas muy interesantes porque uno tiende a ir con la familia a la navidad y todo eso y ahí es cuando te das cuenta que tan espiritual eres la cuestión es pasa quieres ver que tan espiritual eres pasa dos semanas con tu familia de nacimiento y vas a ver entonces a que aprender a poner límites porque especialmente la familia no te dicen como lo que sienten y usualmente no hay respeto y si no pones límites amorosamente tienden a abusar también la relación de pareja el sol es el despertar 13 días donde la información puede llegar pero el despertar es liberar creencias que nos limitan y la mayoría no vemos las cosas como son la vemos como somos dependiendo de nuestras creencias iluminar como soles y trascender el ego porque la energía en sombra se puede identificar uno mucho con lo material con las posesiones la navidad todo mundo buscando el regalo y todo eso regalar otro tipo de cosas verdad conocimiento, ayuda pero la mayoría buscamos algo material vamos a regalar uno cosas que luego al otro ni le gusta pone una cenrosa que si pero por adentro no y luego se lo va a regalar a alguien más el año que entra así es verdad y bueno todas estas celebraciones realmente son son cuestiones para que se nos han inculcado para manipularlo si no lo vemos así pero cada quien y bueno respeto yo realmente no celebro entonces bueno si te interesa conocer más acerca de ti de tus energías tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa ibook archivo pdf más de 50 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente y un video compartiendo información la cual puedes ver varias veces para que las cosas cambien tenemos que cambiar nosotros invierte en ti yo sé que es súper divertido ir a comer ir a tomar la copa y todo eso y uno gasta cantidades impresionantes ¿por qué no invertir en ti? en verdad cientos de personas se han beneficiado personalmente con una palabra o una frase que te resuene por algo llega a ti no hay casualidades todo es sincrónico si te interesa visita astrologiamaya.com o factormaya.com y también si te interesa una una carta de pareja para conocer más la energía los kines son expresiones matemáticas de las cualidades del tiempo cuando dos o más se suman se crea, se unen, se crea una tercera energía conocerla te ayuda a fluir más y entender todo es realmente utilizar esta sabiduía de alguna manera para mejorar nuestras relaciones nuestra vida personal el autoconocimiento gratitud infinita por su atención lo reconozco, valoro y respeto si alguien desea hacer algún apoyo donar para la manutención de los perritos con los que estoy compartiendo que comen muchísimo e infinitamente lo agradezco en factormaya.com hay un botón de donación y se puede utilizar Paypal con una tarjeta de débito una tarjeta de crédito y la cash hay un rugó en el momento de comprar hay unco que tiene la que toma con una tarjeta de crédito si tiene la que toma de carne con una tarjeta de débito y se debe satisfactory y con una tarjeta de crédito